Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Silent Hill 1, capítulo final de este gran juegazo mítico, en el cual gracias a toda la gente que me acompañó durante estos directos que hicimos en mi canal de Twitch, en el cual aprovecho para deciros que me podéis seguir, por supuesto, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, en los desplegables que aparecen. ¿Vale? Os invito a que me sigáis por allí, por supuesto, para que no os perdáis ningún directo y para que podáis participar en juegos como este o en todos los juegos que hagamos por allí en directo, ¿vale? Como os estaba comentando, gracias a la gente del directo puede sacarme el mejor final del juego, el bien positivo, final bien positivo, que vendría a ser como el final muy bueno, ¿vale? No os voy a spoilear, no os voy a decir nada, para la gente que no haya visto el juego, pues que lo vea. ¿Cuál es ese final? Y sin más gente, aprovecho para deciros que se os ha molado la serie, por supuesto, la podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis, para que traigamos por el canal el resto de Silent Hill, ¿vale? Sin más gente, disfrutad del vídeo y nos vemos durante el mismo. ¡Hasta ahora! Ascensor no, era por aquí. Vale, y el otro puzzle era el de aquí. ¿No? ¿Dónde estaba el otro puzzle? Por aquí dentro. Vale, hostias, Pedrín. Aquí no me dan pista, ¿no? Animales aparecen, simplemente. Pero no entiendo, ¿cómo lo hago el puzzle? Tengo aquí unos números, ¿no? Vale. ¿Y qué? Aquí aparece. Pero no me deja hacer nada. Solo en este. No, no... Ah, sí. Vale, vale, vale. ¿Y aquí puedo hacer algo? También. Entonces... A ver... Pero esos no aparecen aquí, entonces no entiendo. Déjenlo sufrir. Locos, ¿cuánto queda después de este puzzle? ¿Queda mucho de juego? Son las 8 y 16 ya. Voy a tener que cortar, ¿eh? Quería terminarlo hoy, pero... Hostias. Se complica. Es que no le veo... Lo que me pasa siempre, no le veo la lógica al puzzle, quiero decir. Me ponen aquí a un centauro con un arco, me ponen aquí a un toro, parece. Y me ponen aquí a dos niños. Y luego por aquí me ponen... Una cabra, o yo que sé qué es esto. Una cabra, parece. Dos delfines. A ver, puede que tenga que ver... Y una balanza, ni idea. Las extremidades. Número de extremidades. Pero, ¿qué me cuentas tú? Vale, entonces, este de aquí es... Vale, seis extremidades. Y marco seis. Esto es para qué me ponen los de la pared, no entiendo. ¿Para qué me ponen los de la pared? Ah, para que me fije, ¿no? Ahí estaba la pista, quizá, ¿no? Si yo miro a este, me dice diez porque tiene diez extremidades, ¿no? Entonces así sabes que lo que te están contando son las extremidades. Es para... Claro. Eso es. Vale, vale. Ok. Vale, y esta movida, roca del tiempo. Gran roca con cara de reloj. Diseño de pilar con una carta astrológica en ella. A ver, amiguita, ¿qué quieres? ¡Cla! ¡Cla! Vale, entonces... Lo único que se me ocurre que puede ir esta vaina... No, aquí no, aquí no, aquí no. Pesadillas. Estas están aquí para esto. Para que te equivoques de sala y engancharte, ¿sabes? ¿Dónde era? Aquí, 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 aquí. Eso es. Se me ocurre que esto tiene que ir aquí. Si no, ni idea. ¿No? Pues ni idea. Si esto no va aquí... En el reloj, quizá. No sé, pero lo lógico es que fuese ahí, ¿no? Porque es cuadrado, no sé. ¿Cuál puerta era? Esta. Ah, vale, aquí abajo. Vale, vale. Reloj. Clon, clon, clon. En la boquita. Y ahora tengo una llave que será para abrir la otra. Efectivamente. Que esta creo que era la de aquí atrás. Vale. 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 Y de aquí hay que subir donde la placa esa que vimos para usar el destornillador, ¿verdad? ¿Qué piso era? Ni puñetera idea. Voy a probar con el 2. Sí, totalmente, ¿eh? O sea, está pensado para eso. Para que te equivoques de puerta y te saquen ahí a las amiguitas. Y la placa esa debería de estar por aquí, por el pasillo. Fuera, bicho. Fuera. Madre mía, me suelta una y me engancha otra. No me quitan vida así, ¿no? Fuera. Qué pesadilla, chaval. Dios. Verás ahora. Pla. Pla. Ven, ven. Pla. Por aquí no era, tío. ¿En serio? Tiene que ser por aquí. Me suena que era en uno de estos pasillos, tío. Pero no me acuerdo de qué piso era. Era por aquí, en uno de estos pasillos. Al fondo. Tiene que ser otro piso, entonces, ¿no? El tercero. El tercero. Hostia. ¿Estaba aquí la niña o me lo parece a mí? Mucho pull de, ¿eh? Aquí en el final, locos. ¿What? ¿Qué? A ver. No creo, ¿no? Pero... No. Pues la caco, brutal, ¿eh? Aparte sin pista esta vez, ¿no? Parece. Ah, bueno, sí. Espérate, a ver. La luz hacia el futuro. Y el otro, ¿qué es? Vaya pista, ¿sí? Totalmente. O sea, es como súper subjetivo, ¿sabes? La luz hacia el futuro. Ok. Y te ponen aquí... Movidas que son botones. O sea, no sé. La luz hacia el futuro. Clarísimo como la Coca-Cola. Este todavía no se puede hacer. Es que... Es que vamos. Lo que viene siendo nada, ¿no? Primer piso. No sé. Vale, este es el ascensor. ¿No hay nada en el primer piso? ¿Sólo esta puerta? No, pero aquí es donde estaba antes. No, 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 no. O sea... Por aquí no es. My friends. Mucho puzzle. Es una forma fácil de alargar el juego. Básicamente. Si te das cuenta, hemos estado bastante rato sin puzzles en el juego. De hecho, los puzzles en el momento justo te los metían y tal. Y ahora aquí en el final te meten 50. ¿Sabes? Voy a tener que mirar por todas las puertas, ¿no? De aquí tiene pinta. Pero vamos, eso es que lo han cambiado de sitio porque la placa esa estaba antes por un pasillo. No, 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 no. pero y esto cerrada 50 puzles difíciles si haces una hora total es una estrategia de alargamiento desbloqueada y vuelvo aquí vale una cámara a cogerla sí y ahora a ver no puedo combinarlo cuántas veces he muerto dos o tres creo que desorientación llevo es hacia el otro lado aquí está esto no estaba aquí juraría que estaba en un pasillo no tengo los alicates no ahora con la cámara me ayudará en el puzzle decís no vamos a verlo puedo atajar por aquí dónde está la puerta vale vaya ida de olla chaval y por aquí no puedo por ahí atrás qué piso era el puzzle este ahora locos en qué puñetero piso era en el último no tercer piso vale entonces ahora aquí la cámara vale entiendo que hay que unir esos puntos no a ver se queda no menos mal así o hay que poner también esto así o hay que poner también esto así o hay que poner también esto así no vale el de abajo entero y luego el otro vale vamos a ver ya ya tienes que hacer la forma como está en el cuadro así es al revés me equivoqué en el de abajo vale digo qué narices pasa tú me equivoqué en la puñetera L esa vale ya antes de nada voy a usarlo también en este vale vale a ver vaya locurón estoy consiguiendo aquí es la llave de la jaula cogerla así material para hacer un exorcismo o que locos porque madre mía que si la cruz de no sé quién que si el cáliz de no sé qué sabes joder chaval aquí que hay nada vale 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 primer pisele y ahora por aquí esta puerta todo recto antes de nada voy a guardar del tirón please por ahí me la aspiro vale eh dónde era esta vaina la llave de faleg el puertas me llaman bien cuidado enfermeras hostia y esta vaina tú no se le ve la seco no tú no te creo que otra vez me hagan hacer conseguir más llaves eh no te creo una espada es la de melchor ahora las espadas de melchor gaspar y baltasar hostia tú gracias nelly amiguita esos cien vitazos a tope he muerto ah cojonudo oye por qué por qué por qué y esa muerte tú tan gratis brutal no me hagan si no 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 Vale. ¿Te cagas tú? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esto? Súper enrevesado tú. O sea, esa muerte tú, la primera vez que juegas al juego te la comes sí o sí. Sí o sí. Vamos. Más claro que el agua. ¿Qué pasa? ¡Oh! Gente, me temo que voy a guardar y me la aspiro. No me da tiempo. Sintiéndolo mucho, lo vamos a dejar en el final prácticamente, pero no me da tiempo. Así que voy a revisar todo esto. Guardo pari. 12 minutos. No me da tiempo. Demasiado tiempo. Mi hija, ¿por qué la veo así ahora? Amuleto. Gracias por los 10 vitazos. Lomas, McFly, Titán, Cain también. Muchísimas gracias por los 100 vitazos. Compañero. Thank you. No me da tiempo también, gente, porque... ¿Qué es esto? ¿Bolitas de dulce? ¿Quieres abrir la bolsa? Porque después de acabarlo, vendrá la cinemática final, supongo, ¿no? Una llave. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué? ¿Qué mantiene ese niño viviendo? No puedo detenerlo más. No diré una alma. Projé. Por favor. Curioso. Cuanto menos. Vale, y ahora se puede pillar la llave, básicamente. Por aquí no es. Gente, guardo partida y sintiéndolo mucho lo tenemos que dejar por aquí. No te voy a mentir, se te ve bien fresco, mi pana. Muchas gracias, hombre. No me acuerdo con qué me quedé. Me quedé con todas estas piezas. Ah, vale, sí, cierto. Apagamos la electricidad y ahora lo que teníamos que hacer era coger la llave esa que estaba electrificada, ¿no? Que no podíamos porque estaba activada la electricidad. Con lo cual hay que ir del tirón a pillar la llave. Pero el tirón no está funcionando. Ah, claro, porque quité la electricidad. Cierto. Cierto, cierto. Entonces tiene que estar por abajo, ¿no? La llave, ¿o dónde estaba? Cuidado. ¿Estaba por aquí? Sí. Estaba por aquí. No, no estaba por aquí. ¿Dónde estaba la llave, tío? Estaba en una sala así, como esta. Lo recuerdo. Pero no aquí. Ahora, bicho. Segundo piso, pues está complicado. Porque no hay ascensor. Para subir al segundo piso. Voy a comprobar todas las puertas. Por aquí es posible. No, aquí fue donde encerré. Sí. Aquí no está. Nelly, amiguita. Tú operas por los cientos de pitazos ahí. Thank you very much. Gracias por tu apoyo. Estoy emulando. Esta es la versión sin censura, además. Vale. Cerrada. Hemos entrado por ahí. ¿Dónde estaba esa llave, tío? ¿Aquí puede ser? No. Esto fue lo del puzzle este. ¿Dónde estaba esa llave? Manolito. Manolitolo1. Muchísimas gracias por ese prime, loco. Thank you por tu apoyo y bienvenido al canal. My friend. A tope. Muchas gracias, loco. Vale. De aquí he entrado. ¿Y por aquí dónde llego? Cerrada. Vale, aquí tampoco es. Para el trenecito del High, muchas gracias. Titan por los 100 pitazos. Checo y Grats. Gracias por esos otros 100 pitazos a tope. Que si no se acaba el tren. Gracias a tus vídeos y directos ha sido más fácil. Clauers, llevar la cuarentena. Muchas gracias. Y sigue así, Crash. Muchas gracias a ti, Andy. Gracias por los dos mesazos ahí a tope. Thank you por tu apoyo. Gracias por repetir. Se me traba el directo. Ayuda. Pues yo lo veo perfecto, my friend. Prueba a bajar la calidad. Que seguramente sea eso. Muy probablemente, ¿no? Bueno, Sanford, loco. A tope. Gracias por ese regalito de sub a Franco. Y bienvenido, Titan. Al canal. Aunque bueno, le he visto a Franco ya mucho por ahí por el chat, ¿eh? No sé dónde era, gente. La llave esta. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. No sé dónde era. Quieren conseguir perderte aquí y lo consiguen, la verdad. Lo consiguen. Puede que por aquí, ¿no? No, aquí no. Me suena que por aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Recuerdo que era el final de una sala, tío. En la pared del fondo. Nelly, gracias por los 300 bitazos, amiguita. Y ese checo también por los 50 bitazos. Nivel 3 ya en el tren. Brutal. ¿No se eran de los cuadros? No. Ahí no era. Quiero recordar. De hecho, vengo de ahí. Esta es la cocina. Ya ha entrado antes. Vale. Vamos a probar aquí al fondo. Tampoco era aquí. O sí. A ver. Aquí ni he estado, yo creo, ¿eh? Dilan, muchísimas gracias por ese prime. Bienvenido al canal, loco. Thank you por tu apoyo. Tú los posees para proteger tu espíritu. Evocar cinco ritos revela tu destino. Pues aquí se pueden poner vainas. Pero no puedo entrar porque me falta un objeto. Aquí no estuve, en esta sala. Tiene pinta de que por aquí es el final ya, ¿no? J-12 Pablo. Muchísimas gracias, loco, por el prime. Oye, estáis que... Madre mía, ¿eh? No hay quien nos pare. Muchas gracias, loco. Y bienvenido al canal. Nada, aquí fue donde pillé otro objeto. Que no, que no. Gente, si alguien sabe dónde era, por Dios que me lo diga. No entiendo dónde es. He mirado todo ya. No. Venga, levántate ahora. Fiera. Debe haber unas escaleras para el segundo piso. Pero si es que al segundo piso, desde aquí se subía en ascensor, que yo recuerdo. Y el ascensor no funciona porque no hay corriente. Y el ascensor no funciona porque no hay corriente. Ahí es. Eso de segundo piso, my friends. Ese Johnny, loco, muchísimas gracias ya por ese segundo mesazo. Thank you very much, loco, por repetir a tope ahí. Titan, máquina. Muchas gracias. Vale. Ahora hay que conseguir llegar donde antes. Hola. Donde antes, donde antes. Que entré por una puerta... Por la de allí creo que fue, ¿no? Sí. Y ahora aquí usas la llave. No, esta no es. Esta no es, esta no es. Es la del fondo. Esta de aquí. Bien. Está metido en el ajo. El doctor, la monja... Y lo que se resta en el ajo. Y lo que me quedó en ese husco... Está en el ajo. Y lo que está en detalle. Y lo que está en el ajo. Y lo que está en el ajo. Esto es una visión, supongo, ¿no? Vale, ¿y a quién le metieron el parásito? A la enfermera, ¿no? Esto fue cuando le metieron el parásito a la enfermera. O a Alessa, claro. La hija de la monja, cierto. Sí, de Alessa. Completado el nivel 3 del trenercito. Vamos a ver si podemos con el 4. Sois unos cracks, loco. Gracias por vuestro apoyo. Vale. Ahora hay que entrar por aquí delante. Y aquí delante, usar esto. Usar esto. Y por último. Se abrió. Madre mía, la música, tú, ¿eh? Otra visión. No, no quiero. Haz lo que la mamá te dice ahora. Solo quiero que te dame un poco de tu poder. Eso es todo. No, no, no quiero que lo haga. No, no quiero. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy. Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy. Bueno, grats, mil gracias, loco, por esos cinco subs ahí a tope. Bienvenidos a todos. Nivel 4 completado. Sois unos cracks. Muchas gracias, my friends. A tope. Ese grats ahí siempre marcándoselo, increíble. Dos mesazos ya. El buen Tuneafix, además. Mira, se nos ha colado por ahí. El segundo mes. Vaya pros. Estáis hechos. Ese es el final boss. Gástate todo. Ok, buenos a verlo. A ver, en primer lugar vamos a revisar todo bien. Cerradura dañada. Vale, o sea, hay que bajar del tirón. El riflaco, ¿eh? Voy con el rifle del tirón, que ni lo he usado. De hecho, tengo 42 cartuchacos. A por ese nivel 5. Muchas gracias, checo, loco. Miedito me da esto. A ver, los jefes no han sido chungos. I was shocked to realize the talisman of Metrotron was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. It's all because of that man we must be thankful to him. Aunque Alessa haya sido detenida, su pequeña chica tiene que ir. ¡Qué triste! ¿El Bossed es el de la silla o qué? Tiene pinta, ¿no? ¡Pla! ¿En el nombre del devil? ¡Dahlia! ¡Bien, bien, bien! ¡Para pensar que lo harías así! ¿Dónde está Cheryl? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué estás hablando de ella? ¡Has visto a ella muchas veces, restaurada a su propia propia propia! ¡No estoy en el ambiente de broma! ¿Ves? ¡Está justo ahí! ¡Eso es absurdo! ¡Eso es la única persona que piensa así! No entiendo, ¿por qué se supone que la niña es un monstruo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Eso es lo largo! ¡Eso es lo largo! ¡Eso es lo largo! ¡Eso es lo largo! Ese es lo largo! ¡Eso es lo largo! ¡Eso es lo largo! Pero si me pego, si el boss es mi hija, la voy a matar, ¿no? Hola El doctor Quit screwing around Return things to how they were before Kaufman Did I ask for this? Nobody uses me You won't get away with this You're right, Rizzo We don't need you anymore What do you think you could accomplish by coming here? My, aren't we getting cocky ¿Pero quién se supone que esa era la tía de blanco? No entiendo nada Nadie supone que era nuestra hija Bueno, vale Forkirestall, muchísimas gracias por el sub Gracias por tu apoyo A tope Thank you very much Y bienvenido Bienvenida al canal Esa era la ampolla que hemos pillado de la moto, ¿no? Que pillamos de la moto, vamos Es cuando te enteras para qué sirve el líquido rojo Ya veo Seril es una parte de Alesa Y por qué No entiendo por qué Vas con ella en el coche Y tienes un accidente Y se baja del coche Y es cuando te metes aquí a buscarla Porque entiendo que antes Seril y Alesa no se habían vuelto a ver las caras, ¿no? O sea, no se conocían de nada, me refiero ¿Por qué ahora son mitad y mitad? No entiendo Apunta, apunta Me revienta, ¿no? Me ha reventado la vida, ¿no? Tú verás Corre Tía, ¿no se puede esquivar esto o qué? Cuidado, cuidado, cuidado Te dejan rojo, ¿eh? Ahí me esquivé, ¿eh? Me esquivé bastantes ahí Ya estaría, ¿no? El bueno de Samuel Pero yo no entiendo No entiendo este vínculo que tiene Seril con Alesa ¿Por qué? La hija es adoptada Ah, entonces eso ya explicaría muchas cosas Sacrificaron a Alesa para... A ver Sacrificaron a Alesa para revivir a un dios Pero ella se dividió en dos Y atrajeron a tu hija para volverlas a unir Sigue siendo rara de pelotas la historia, ¿eh? No me entero de la historia Mira, no eres la única, ¿eh? Ja, ja, ja Ah, mira, se lo lleva Bien, 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 bien Se lo merece Este se lo merece Y no entiendo ¿Por qué lleva ahora eso en las manos este? Como un bebé o algo Tremenda música la que viene ahora Hombre, es que la banda sonora de Silent Hill Sí que brutal, ¿eh? Ed Seril Pero ¿y por qué? ¿Por qué ahora es un bebé? Es que no lo entiendo Si no era un bebé antes O a no ser que al inicio del juego La niña que vimos No fuese Cheryl, ¿no? No sé Estos juegos son difíciles de entender Tienes que prestarle mucha atención Y aún así tampoco se entiende Muy confuso, ¿no, no? Si tal cual Pues no lo hemos pasado, locos Si es la parte buena de Alesa Genu Vale, pero Vale Pero ¿por qué es un bebé ahora? Si antes no era un bebé Al principio del juego Es el nuevo nacimiento de Cheryl Bueno, también tener en cuenta Que es que hay varios finales en este juego Y por lo visto este es el bueno Que yo me lo he sacado Gracias a la gente del chat Porque para sacarte el final bueno Como no juegues el juego varias veces O te mires alguna guía No te lo haces Porque ahora está completa Te faltó salvar a la policía ¿La policía la salvamos? ¿No has visto que venía conmigo? Yo tenía que refrescar la historia Porque no me acuerdo bien Es rara A ver, es una historia rara Aunque la entiendas Es rara Básicamente Final muy bueno Escapas con Cheryl Y Sybil Ahí está A tope Si juegas al Silent Hill Origins Te lo explican un poco Claro A ver Ahora a partir de este Silent Hill Ya puedo continuar Que si el 3 Que si el Origins Pero quería jugar al primero de todos Un poquito Pues eso ¿No? Para ir entendiendo A ver El Silent Hill Origins Harry Pero Harry Se baja del coche Buscando a la niña Y la niña Por lo visto Desde el principio Ya estaba maldita Entonces ¿Por qué estaba maldita Desde el principio? O sea Es como si yo tengo un hijo Ahora Vale Y A ver Y ya está ¿No? ¿Qué es esto? Eso es como los créditos ¿No? Hasta los créditos son raros Claro, claro A no ser que eso Lo de la niña adoptada Entonces así Sí que cuadra ¿Veis? O sea Al inicio del juego Tú vas detrás de Cheryl Así Y ahí ya estaba maldita Supuestamente Entonces claro Así es adoptada Pues ya está Pero ¿En qué momento Le metieron el este A Cheryl? Eso no sale Alésa hizo un pato En el diablo Ese video de su alma Una parte se quedó en el hospital Y la otra fue a parar En un orfanato Donde fue adoptada Fue adoptada Con otro nombre Que es el de Cheryl ¿No? Bueno Anthem Muchísimas gracias Por ese Prime Bienvenido Bienvenida al canal Muchas gracias Por tu apoyo Loco Ahí a tope Y espero que disfrutes Por aquí De los directos Y del contenido Thank you very much Por tu apoyo Es un ligón El bueno de Harry Al final se ha hecho A la policía Sería esta maldita Desde que nace Es decir Sabe o siente Que tiene que volverse El en Gil A por su otra mitad Bueno pues hecho Bien positivo El final El final